Hola que tal mis amores, yo acabo de hacer una encuesta con mi nuevo tema que ahorita mismo tiene la calle revolucionada con esa controversia Mi pregunta fue, el hombre que no baja es un polvo a media y ellas me respondieron Si yo bajo, el tiene que bajar también, porque si no, eso es un polvo a media ¿Polvo a media? Por supuesto que es un polvo a media, si nosotras bajamos entonces ellos también tienen que bajar Por supuesto que es un polvo a media Sin duda Confirmado Cuchita, este es un polvo a media Reina, claro que este es un polvo a media, este es confirmado Si yo bajo, el también tiene que bajar, es un polvo a media Confirmado, es un polvo a media Si yo te hago el favor, si tú también tienes polvo a media Pero que locura esa peladita Tiene que uno baja allá abajo y la mayoría de las peladitas hoy en Panamá Tiene esa amiguita de onda, no saben lo que es un óvulo No saben lo que es una ducha Ella piensa que nada más jabón y metese el dedo ahí y le eche de otro Chucha, les pasa, no se puede estar mamando ese poco de loca Entonces esas personas están cobrando un peso Se le da su peso, que lo chupen, se le da su culia y que la rueden Que un vergado mamá hace poques piñatitas loquitas por ahí Esa no te hago que te mandes, mándasela a todo el mundo por ahí Dice que la que no baja aquí en Chucha va a bajar ese hueco lleno de bacalao Todas esas mujeres andan con esa miche de onda, compa Que eso pa... Palen de verga Que chucha tú vas a estar ahí mamando No se puede estar mamando a cualquier guía, loco Nosotros tenemos ese pipí ahí, ese pipí es por fuera Tú te lo lavas y queda clean Pero ese es un hueco que tiene leche de más de 10, 15, 20 manes Tú vas a estar mamando esa chucha de su madre ¿Quién verga va a querer mamá? Que lo chupen ella Tú no les paga para eso Que lo chupen